Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a Noticias y mucho más gracias por acompañarnos a esta hora. Les informa Gabriela Andújar y Ginecten con presa agradecidas del favor de su sintonía. Además de la presencia de sargazo, el gran cúmulo de lirios y basura en el río Sama y el litoral de Santo Domingo amenazan las actividades de los pescadores artesanales de la zona y a la planta de generación eléctrica en el afluente. Así es, nuestro compañero Wilkin de la Cruz se encuentra en vivo desde la playa Montesinos con más detalles. Buenas noches, Wilkin. Muchísimas gracias, muy buenas noches, Gabriela y Ginecten. La preocupación que tienen ahora mismo los pescadores artesanales que viven de la pesca a orillas del mar Caribe y del río Sama es grande debido al cúmulo de basura que se puede observar en estos momentos en la orilla del mar Caribe y la zona. Es así que estos pescadores artesanales que se ganan la vida en las aguas de ambos lamentan que el arrastre de las grandes islas de alga y el cúmulo de basura que comenzaron desde el mes de mayo se traduzca en pérdida para sus bolsillos y sus fuentes de ingresos. Algunos que se han dedicado a la pesca por años afirman que en las últimas semanas no han podido realizar su trabajo debido a las condiciones de las aguas por el cúmulo de desechos. Ante esta preocupación los pescadores dicen que sus pequeños negocios que están en la zona del puerto de la Ciénaga comienzan a generar preocupación porque no tienen cómo llevar el sustento de sus familias. Además, algunos de ellos han comenzado por sus propias manos a tratar de ayudar a limpiar con maquinarias y equipos sólidos para tratar de sacar un poco de esta basura. Piden también a las autoridades que han estado interviniendo pero que refuercen la colaboración para tratar de retirar en el menor tiempo la cantidad de desechos posibles que se acumula a orilla del río y también del mar. Escuchemos algunos de ellos. Dale por el puente flotante y no puede salir porque realmente está atrapado entre lo que es escombro y basura, desechos plásticos, todo lo que tira, lo que queda de la población a la orilla del río y también se ha vuelto lo que es un problema también la lila en el agua. Con la mañana a pescar y no poder mover los botes. Tenemos dos semanas en esto. Tú ahí puedes contactar y ver que los botes no pueden salir. Tenerse en puerto por la lila porque es que si tú sales por ahí lo que puede romper es una transmisión de un motor. Cuando hay un cúmulo de lila y de basura que se agrumera porque se queda represada con lo que es el puente flotante el pescador no tiene la libertad de salir porque tiene que salir a mar afuera a pescar. No tiene esa libertad. Además de los propios brigadistas personal de unas seis instituciones trabajan en el retiro de escombros y basuras que han quedado a la orilla de la playa Fray Antón de Montesinos luego de las lluvias que se han registrado en los últimos días en la capital dominicana. Ellos con estos brigadistas esperan limpiar en el menor tiempo posible pero dicen que esta cantidad aún así no da abasto. Recordemos que desde hace un tiempo se ha acumulado una gran cantidad de sargazo en la playa que unida a esta basura se pone más difícil la situación para estos pescadores. Esta noche en la emisión estelar de Noticias SIN tendremos más detalles de esta información con nuestro compañero Sandy Cuevas. Gabriela y Ginette pasamos al estudio. Wilkin, gracias por toda esta información en vivo desde la playa de Montesinos. Y viviendas y escuelas sufrieron daños e incluso perdieron parte de sus techos en Mao debido a los aguaceros y ventarrones que azotaron esa ciudad este jueves. Según el corazonal Noel Rodríguez, varios puentes se desbordaron y algunas familias perdieron sus pertenencias debido a las inundaciones mientras que árboles caídos y escombros interrumpieron las calles. Los hombres cayeron abatidos por un agente de la policía en Santiago y otro resultó herido cuando la patrulla los sorprendió en un asalto en el distrito municipal de Jacagua. Así es, nuestra compañera Aurelín Montero nos amplía los detalles. Captados por la Cámara de Seguridad de la cafetería asaltada, dos de los tres supuestos atracadores llegan al establecimiento con arma en manos y de inmediato toman el dinero y bebidas, todo en presencia de un niño, hijo de los dueños del negocio. Donde la atracan, les roban 10 mil pesos, whisky y otras pertenencias. La Policía Nacional al momento de darle persecución a esta persona, ellos enfrentan a la patrulla policial. En la grabación se observa que en el momento en que los asaltantes intentan retirarse del lugar, pasa una patrulla policial que los persiguió por unos cuatro minutos y finalmente, según la institución, en un intercambio de disparos, los cayeron abatidos Randy Díaz Almanzar, de 24 años, y Miguel Disla, de 20. Mientras que el herido es Ramón Collado Rodríguez, de 27 años, quien era el conductor del vehículo en el que se perpetró el atraco. Hasta esta hora, los cuerpos de los abatidos permanecen en el Inasif para fines de autopsia, mientras que el herido recibe atenciones médicas en un centro de salud de esta ciudad por las heridas múltiples que presenta. Desde Santiago, Urelín Montero, Noticias S&N. Y ante los frecuentes tiroteos e incidentes de violencia, el ministro de Interior y Policía dijo, yo lo que pido al pueblo dominicano es que tenga fe y confianza, que estamos haciendo un esfuerzo serio. Jesús Vázquez recordó que, según estadísticas, dos de cada tres homicidios corresponden a problemas de convivencia. Yo lo que le pido al pueblo dominicano es que tenga fe y confianza, aquí se está haciendo un esfuerzo serio, aquí se está trabajando en este proceso de reforma. Por eso ustedes ven todos estos programas que estamos hallando también, en la República Dominicana. El mayor problema que tenemos nosotros es de la convivencia más que de la delincuencia. Vázquez se refirió al tema al reunirse con miembros de la sociedad civil en Santiago para presentarles los avances de la reforma policial. Y usted puede ampliar estas y otras informaciones a través de nuestro periódico digital, ese que ven en pantalla es noticias.syn.com. A solo un clic de distancia usted podrá enterarse de todo el acontecer nacional e internacional. La Comisión Especial de Diputados que investiga el conflicto interno de la Cámara de Cuentas comenzó este viernes los interrogatorios al pleno de la institución, iniciando con el presidente del órgano de control, Yanel Andrés Ramírez. Quien reveló que figuras políticas supuestamente están involucradas en la crisis interna que sacude a esa institución. Sin embargo, el presidente de la Comisión negó esta versión. Y nuestro compañero Vladimir Núñez se encuentra en vivo desde la sede legislativa. Buenas noches, Vladimir. Gracias, buenas noches. Hace tan solo minutos que el presidente de la Comisión Especial, Rogelio Alfonso Genao, negara que durante las entrevistas se mencionara a nombre de políticos que estuvieran incidiendo en la crisis que sacude a la Cámara de Cuentas, además de que se presentaran evidencias de que se adulteraran informes. Este viernes, el primero en ser interrogado fue el presidente de la Cámara de Cuentas, Anel Ramírez, quien se presentó a las 9 de la mañana ante la Comisión Especial para responder a los requerimientos de los diputados que investigan el conflicto. La entrevista al funcionario se extendió por espacio de hora y media luego de que la Comisión Especial iniciara los interrogatorios a los miembros de la Cámara de Cuentas. Según algunos diputados que integran la comisión, Anel Ramírez dijo que la problemática en el órgano de control externo está politizada. A raíz del interrogatorio a Ramírez, los resultados de la investigación podrían ser más impactantes de lo esperado, de acuerdo a la diputada Soraya Suárez, quien fue invitada de la Comisión Especial. Sin embargo, el congresista oficialista rehusó revelar los nombres de los políticos que presuntamente fueron mencionados por Ramírez en medio de la entrevista. La segunda en ser entrevistada fue la vicepresidenta de la Cámara de Cuentas, Elsa Castano, quien indicó mediante un correo que de manera inconsulta a alguien incluyó en el informe al Congreso Nacional los votos disidentes del presidente del Pleno para alterar los documentos. Escuchemos. La comisión está enfocada en rendir un informe en el plazo y el resultado de esta investigación va a ser en el contenido del informe. No vamos a adelantar ningún tipo de criterio de juicio de valor de la comisión. No vamos a hacer opinión sobre eso. Solo lo que está en la prensa no pasó en esta reunión. El país que se siente y espere que esto va a dar mucho y para largo, y no quiero ni siquiera decir la palabra de lo que va a dar. Pero lo que Janel está diciendo, a mí particularmente, como a otros compañeros allá adentro, le está llamando la atención y con pruebas. Él mencionó un senador. ¿A cuál? No dijo el nombre. ¿De qué partido? Eso fue algo de lo que yo entiendo que él debió haber mencionado nombres. La vicepresidenta en ocasiones quería tomar decisiones como si fuera la presidenta del Pleno. ¿Ilícitas? Básicamente. Esa es una de las cosas que él dijo. Las entrevistas no fueron transmitidas pese a las sugerencias que hicieran tres miembros del órgano de control externo. La comisión especial tiene hasta el próximo viernes, 9 de junio, o sea, de este mes, para rendir el informe ante el Pleno de la Cámara de Diputados. Es la información que tenemos. Gabriela, retorno contigo al estudio. Vladimir, gracias por tu reporte en vivo desde la sede legislativa. Y en torno al tema es nuestra pregunta de Twitter de hoy. ¿Cree usted que los interrogatorios de los miembros de la Cámara de Cuentas darán pie a un juicio político? No olvide responder con el hashtag Opina S.I.N. Y le pedimos, por favor, que lo haga con respeto, sin difamaciones y sin injurias. Los exministros Donald Guerrero y José Ramón Peralta fallaron en su intento por revertir la prisión preventiva que cumplen en la cárcel de Najayo por su implicación en la denominada Operación Calamar. La segunda sala penal de la Corte de Apelación rechazó la madrugada de este viernes al término de una maratónica audiencia el recurso presentado por los exfuncionarios. Y ante la polémica surgida por la propuesta de pago de cesantía a las empleadas domésticas, distintas centrales sindicales destacaron que la reforma del Código Laboral no haya sido aprobada por ese tema en particular. El Código está parado porque los empresarios insisten en eliminar la cesantía actual que es abarcativa de todos los trabajadores. O sea, si ese que tuvo en esa mesa, aunque ahora no está, sabe que la contradicción fundamental del Código fue la cesantía, pero no por el tema doméstico. Hemos dicho que no vamos a renunciar a la cesantía y que ya inclusive no debería de ser tema de debate. Los trabajadores tienen que tener los mismos derechos en cualquier renglón que ejerzan su fuerza laboral. La propuesta del pago de cesantía a las trabajadoras domésticas fue presentada por los sindicalistas en la última reunión, que sostuvo la pasada semana a la mesa tripartita, donde se discute la reforma al Código de Trabajo. En otra información, el presidente Luis Abinadera arribó este viernes al país luego de su visita a la República de Guyana, donde firmó importantes acuerdos para la exploración petrolera, también la construcción de refinerías en ese país y la seguridad alimentaria. La comitiva de empresarios que acompañó al mandatario calificó como exitoso el convenio que aseguran generará más empleos en el país. A nosotros nos interesa especialmente lo que es el gas natural. Ya a partir del próximo año, de mediados del próximo año, pues ellos vamos a tener producción de gas natural con posibilidades de exportación a la República Dominicana. Es una oportunidad realmente muy, muy grande para poder aumentar las exportaciones, aumentar las inversiones y con eso el empleo y el bienestar social. El presidente Abinader dejó inaugurada la sede de la Embajada Dominicana en ese país suramericano. Arroba SIN24Horas es nuestro usuario en Instagram. Síganos. Y como noticias SIN24Horas nos encuentra en TikTok. ¡Gracias!